Muchas gracias, Dud. Oiga, ayer México le apostó a la educación y a través de una computadora, televisión, radio comunitaria o fotocopias, un ejército de maestros, alumnos y padres se dieron a la tarea de empezar a recibir conocimiento en esta nueva modalidad de escuelas a distancia debido a la pandemia. Un regreso atípico que si bien fue extraño para los alumnos, no se compara con las dudas que generó en mamás, papás y profesores. Por fortuna, muchos maestros han tenido tiempo para adiestrarse sobre esta nueva tendencia en educación. ¿Saben de alguna u otra forma cómo hacerle llegar las lecciones a sus alumnos y generar las estrategias para que el mayor número de niños tenga, aunque sea, las lecciones básicas de su grado? Pero, ¿qué pasa con los papás? ¿A ellos quién los entrena? Sobre todo, en tareas que hace años dejaron de hacer. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos durante el paso por esta primaria virtual? En un momento en donde el apoyo de los padres será fundamental, pues se acabó aquello de aventarlos a la escuela, recogerlos por la tarde, preguntarles si hicieron la tarea, mandarlos a bañar, darles de cenar y luego a dormir. Lo primero, asiste a las juntas informativas de la escuela o ten una charla con los profesores. Será la mejor manera de entender las nuevas reglas, formas de trabajo pendientes y sobre todo, saber cómo complementar la labor de maestros, plataformas, lecciones televisadas o asesorías mientras están los niños bajo tu resguardo. Aún cuando la educación sea en casa, continúen con la rutina tradicional. Duerman bien, levántense con tiempo para asearse, ponerse ropa adecuada que no sea la de la pijama, desayunar de forma balanceada e incluso tener la cama o limpiar el espacio donde trabajarán. De esta forma, tendrán un área ordenada para empezar el día. Yo sé que los padres somos los primeros en estresarnos ante el cambio, pero de nada servirá pasarle ese sentimiento a nuestros hijos. Lo mejor será evitar el caos a través del orden. Así que un día antes, dejen listos los útiles libros y cuadernos a utilizar. Retiren distractores o juguetes y una vez terminada la clase, limpien el espacio. Sean puntuales en las sesiones, generen buenos hábitos de aprendizaje, investiguen en tutoriales lo que el profesor o la lección televisada no haya podido explicar y repasen en unos cuantos minutos el día para poder tener mejores lecciones y evitar estar estudiando todos los días cuando llegue el examen y se junte todo. Si ustedes se involucran en las labores de su hijo, esto hará que los niños y las niñas se sientan más confiados y comprometidos en la escuela. Y por favor, que sean ustedes el mejor coach de sus hijos, que ustedes sean los primeros en los que los motiven. Platiquen con ellos, que no tengan miedo a equivocarse, pues todos estamos aprendiendo. Seguramente será un camino con altibajos, pero también es un hecho que todos saldremos fortalecidos de esta experiencia. Paco, ayer vimos escenas muy bonitas. No se me va a olvidar una foto que se hizo viral en redes. Un niño desde el mercado de Jamaica, la mamá y la abuelita tenían el puesto de verduras. Le diseñaron perfectamente una tabla donde el niño tenía la mesa limpia, tenía los cuadernos, se lava con los colores, la televisión. El niño venía perfectamente, bien bañadito, peinadito, ganas de aprender. Eso es lo que necesitamos los mexicanos. Claro, ese es un punto, Quique. Por el otro lado, también creo que es una gran lucha, ¿no? Que en casa acostumbres a que el niño o la niña estén exactamente en esas mismas condiciones, que no crean que por estar en casa no se lo tomen en serio. Eso me parece que es uno de los grandes retos. Y otro de los enormes retos es el que esto pueda ser incluyente, el que pueda tener la señal en todas las partes de la República Mexicana, en todas las entidades de la República Mexicana. Me parece otro gran reto. Pero técnicamente se está haciendo lo posible y los papás nos están dejando claro que más allá de las cuestiones económicas o de la tecnología, el que quiere puede y el que quiere aprender, ve cómo le hace, pero ahí pone a los niños frente a la televisión o frente a la computadora. Así es. Gracias, Quique. Hasta luego.